Dos de la tarde ayer, y es el tema del día para mí, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, compareció ante el Congreso, ante una comisión del Congreso a la que lo habían citado para que diera explicaciones sobre cómo va a ser el Estado para asistir a las mujeres en riesgo de violencia de género. No sólo ratificó que para el gobierno no existe algo que contradice las leyes vigentes votadas por distintas fuerzas, sino que además emprendió una especie de brutalidad retrógrada, retardataria, contra todos los valores que tiene esta sociedad de convivencia, de libertad y de democracia, con frases como esta. Escuchá. Se acabó sólo el género, sólo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología. Sí. La verdad, me intriga todo de este episodio, y por eso quiero hablar con uno de los diputados que lo enfrentó, Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires. Maximiliano, ¿cómo estás? Ale Berkovich, te saluda acá en Radio con Vos. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes, un gusto hablar con vos y un saludo a todos los sectores de la radio. Estoy acá con Gaby Vulcano, con quien seguro... Saludo también. ...aloga frecuentemente ahí en el Congreso. Contame, primero, ¿quiénes son los que aplaudían cuando dijo esto? Mira, es una barra que llevó el ministro para, de alguna manera, también intimidar o acompañar como proveedores al propio ministro y al equipo del Ministerio de Justicia. Que podía haber algún y otro ciudadano con algún planteo a entender por la Comisión de Mujeres y de Diversidad, pero que la presidenta de la Comisión, la diputada Mata, había expresado a todos nosotros los diputados de que no habían sido invitados por ellas y que habían sido autorizados, su ingreso, que eran más de 30 o 40 personas, por la presidencia de la Cámara. Y ayer mismo, con la diputada Carla Carriz, su invitado Carvajal y yo, pero también tengo entendido que la diputada López-Gelato, dentro también, le mandamos nota al presidente Menem para poder indagar un poco quién había autorizado y cuál había sido el propósito del ministro de Justicia, llevar esta barra de reunidores o tratar de interferir en lo que fueron las opiniones y los planteos que hicimos varios de nosotros, ¿no? Vos, contá un poco lo que planteaste para la gente que se lo perdió, por favor. Lo decías vos al principio, ¿no? El ministro Cúñol de Barón ha tenido una forma brutal, cruel, de dirigirse, porque como bien se escuchaba en el audio, ¿no?, dijo literal que él rechazaba a las diversidades y las identidades sexuales, que no teníamos que ajustar una cuestión biologisista, y yo le contesté claramente, ¿no?, de que lo único que le faltaba es declararnos enfermos o volver a patologizarnos, pero a su vez, en toda su intervención, Ale, yo te diría que fue como a las viejas cruzadas medievales, ¿no?, un discurso y una posición medieval que bien se encuentra en lo que eran las cruzadas y en la época medieval que vivimos hace años y años atrás. Y después, la otra cuestión que me parece muy grave, no solamente es el desconocimiento de todas las leyes que se han sancionado en estos cuarenta años de democracia, que amplían y reconocen derechos, y no solamente son del colectivo de gestión. Lo que tiene que ver con la protección integral de las mujeres, con la convención sobre la indignación de todas formas de discriminación contra la mujer, la patria potestad, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, pero desconocen la Constitución. La Constitución reformada del 94, que acaba de cumplir 30 años, donde está incorporada la igualdad de tratos entre hombres y mujeres, donde están incorporados los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y me parece que, más allá de la provocación, estoy convencido que fue a buscar el ministro, junto con todo su equipo, yo no se le iba a dejar pasar ante esta tanta crueldad y tanta brutalidad de sus expresiones. Vos hablaste de tu familia, Maxi. ¿Cómo es tu familia? Mi familia está compuesta por mis hermanos, por mi vieja, y por mis amigos. Porque, como le dije, yo por supuesto sé que vengan, tengo una orientación sexual definida desde hace mucho tiempo, y él, a su vez, estaba generando una ofensa. Pero no una ofensa personal con el diputado Maxi Ferraro, porque la verdad que yo en ese aspecto tengo el cuero curtido, sino que también tendría que actuar con cierta indignación, pero que lo que dice también nació en el corazón y lo que surge de la razón ahí, ¿no? De poder ser la voz de un montón de personas que hoy siguen sufriendo la discriminación, siguen sufriendo muy, son apartados de sus casas, son rechazados en los ámbitos laborales, y el ministro no puede desconocer, ya que fue un gran referente de los 90 en la Argentina, entre comillas, la indominia que muchas veces pasó el colectivo LGTBI en la Argentina, y que también lo eran los principios de los 2000, y también en la actualidad civil. Y por eso te decía, más allá de la provocación, más allá de querer montar una cortina de humo para impedir discutir cuestiones que hacen a la aceptación de los jubilados, y cómo están pagando un ajuste del 27% del total del gasto público, de la imposibilidad de que se pueda recomponer o reparar lo que perdieron con la inflación, y el posible veto total del presidente de ley, los fondos reservados de la CIDA por más de 100.000 millones de pesos, sin ningún tipo de control parlamentario, transparencia y trabajabilidad, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Maxi, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo andas? Me gusta hablar con vos. Igualmente, bueno, vos ahí mencionabas en todo esto, y de lo que escuchamos ayer del ministro, muchas cosas que él dijo que de manera directa chocan contra lo que es la ley de identidad de género, que fue aprobada en 2012 en el Senado por 55 votos a favor, y no tuvo ningún voto en contra, se dio un debate muy extenso en ese momento y demás. ¿Vos creés que tiene que renunciar el ministro? Hoy Esteban Paulón dijo acá en la radio más temprano que creía que tenía que renunciar, que había que pedir la renuncia. ¿Vos qué pensás respecto a ese tema puntualmente? Yo creo que si tiene un poco de vergüenza, cosa que dudo, del ministro Cunio Lugarona, debería dar un paso al costado. Bueno, porque vuelvo a insistir, a ver, ¿es grave el no cumplimiento o no respeto de una ley como ley de identidad de género? Sí. ¿Es grave el no cumplimiento de una ley como protección integral de las mujeres? También. Pero mucho más grave es el desconocimiento de quién debe impartir las políticas públicas de justicia, derechos humanos, el desconocimiento de la estructura superior de nuestro régimen jurídico que es la constitución de la nación. Y esto que les decía, la constitución establece claramente la igualdad de tratos de hombres y mujeres que corresponden a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero a su vez fue muy sabio el convencional, tanto radical, peronista, liberal, menos los del modín que estaban con ricos, el definir que una comunidad de valores, de principios que estuvieran expresados en la constitución, que establecieran la libertad igual. ¿Y qué es la libertad igual? Es la libertad con dignidad igual a los puntos de partida para los sectores más vulnerables de la sociedad, pero que también establece la igualdad de puntos de partida para las provisionales, para poder concretar o construir un federalismo por fuera de cualquier látigo que llegan al poder central. Maxi, una última. A mí me llama la atención que se atrevan a esto, a decirles a los demás cómo tienen que ser sus familias o a quién tienen que amar, cuando ellos mismos no parecen replicar en su vida personal esta obligación. Esto de la familia biologicista, ¿cómo lo ves vos? Biológica. Es el famoso, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Y que ha alejado de los principios de la libertad y del liberalismo serio, ¿no? Que están. Y aparte, yo esto quiero decir, a mí me parecen graves por lo que puede ocasionar en términos de violencia, tanto en la cárcel como en las redes sociales, que estos derechos sean avalados por el presidente de la Nación, por el ministro de Justicia. Porque si lo dicen ellos, imagínense para abajo cualquier ciudadano común como se sienta habilitado a cualquier tipo de violencia o hostigamiento con respecto a él. Totalmente. Afortunadamente, en el Congreso, hasta el 2025, y para que siga este premio y contrapeso que hoy tiene el Parlamento con respecto al Poder Ejecutivo, hay mayorías garantizadas que no van a permitir ningún tipo de retroceso en esta materia de leyes que han sido consagradas a lo largo y a lo alto de estos 40 años de democracia que no solamente pertenecen a un gobierno en un sector político y que muchas de esas, como bien decían, fueron votadas casi por unanimidad y fueron trabajadas transversalmente por distintos sectores políticos, pero estuvieron acompañadas y construidas por muchísimos sectores de la organización civil, de las organizaciones, de la sociedad civil, del movimiento de mujeres y ciudadanos que participaron en el proceso y la elaboración de cada una de estas leyes. Maxi, gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes y un placer hablar. Era Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la coalición cívica, otra voz que se alza en reclamo de que Mariano Cunio Olivarona, por lo que dijo ayer, renuncie como ministro de Justicia.